Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera Y si tú ves que se pegan, mi music les hace mover el culo Sé que te gusta seguro, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo Una, yo no le dejo en ayuna Digo que se baje down, tiki tiki down, baja down down ¿Cómo dice? Mi mujer es soltera, no joden con cualquiera Y si tú ves que se pegan, mi music les hace mover el culo Sé que te gusta seguro, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo Me gustan ellos, pero ellos también Si quieres bailar Me gustan ellos, pero ellos también Y si te das cuidado te robo a tu mujer No te enfades bebé Si quieres bailar Y beber alcohol Hey Want ya tuya ¿Cómo? Tienes pequeñitas que me gusta la acción Tomiendo los velos de mi televisor Y nunca la primera, pero sí la mejor Ya no lo entulgo y lo puse en mi habitación Tengo el bante y el arma secreta Ropa cara con la etiqueta Aguacate Cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Let's go Tengo el bante y el arma secreta Ropa cara con la etiqueta Aguacate Cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Mi mujer es soltera No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music les hace mover Ese que te gusta el bante Mi mujer es soltera No joden con cualquiera Puede ser mi papi chula Papi, papi, papi chulo, papi, 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 vengan a mí, papi, 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 papi chulo, papi, 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 vengan a mí. ¡Hey! ¡Ay, gustal! ¡Te traigo el! ¡Lorna a ti te canta el! ¡Sé rico el! ¡Sabroso! ¡Y a ti te va a encantar el! Papi, 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 papi chulo, papi, 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 vengan a mí, papi, 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 chulo! Papi, 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 pap